Y decimos bien fuerte que viven los cumpleñiritos Todas estaban viendo al niño bailar y nadie vio a la loca que estaba bailando ya en la tarde Nadie vio a la loca, por eso estabas bailando igualito a ella A esto abuelita Para que ya no te vas a sentir A esto abuelita Por eso que estabas bailando así Tengo acá flaca, ponte guapa Listo, aplauso con barrito para él Aplauso con barrito para ella A ver, a ver, a ver, con barrito para él Para ella Llamate aijado Llamate aijado Que venga el papá con los cumpleaños por favor Pónganse guapo Ponte aquí niño Ponte chévere Ponte guapo Anda Sebas, anda Anda Sebas, anda Vaya Sebas Sebas, vaya a entregar el regalo Sebas, vaya a entregar el regalo, vaya A ver, a ver, ¿cómo es que? ¿Cuál era el perdedor tú? Dale apegado Dale un besito Toma ñaño Aplégate aquí bien bonito Ponte un besito Ponte chévere Ponte chévere Espera un ratito Deja ponernos guapos Espérate un ratito Deja ponernos guapos Ponte chévere Espérate un ratito Dale Ponte chévere Que si me van las sonrisas Ya Ya ¡Ya!